Buenas noches, se lleva a cabo la rendición de cuentas en la que participaron 74 municipios dando a conocer las obras que se ejecutan y los proyectos planteados para continuar con el desarrollo regional. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander, no sé. Son las 8 y 10 de la mañana y en este momento a través de la Secretaría de Planificación Departamental se conoce el informe final luego de la rendición de cuentas entregada por parte de los órganos colegiados de administración y decisión de los municipios. Se llevó a cabo la rendición de cuentas de los proyectos que se desarrollan en los diferentes municipios con el fin de dar seguimiento a las obras que generan un desarrollo regional. Se tuvo a 74 municipios haciendo rendición de cuentas de local municipal. Datos claves, hay cerca de 121 mil millones de pesos en recursos en el departamento para que los municipios puedan presentar proyectos del Sistema General de Regalías. La rendición permite conocer los estados de las cuentas destacando los actos disponibles para ejecutar nuevos proyectos en los diferentes municipios del departamento. De estos se han presentado 72 proyectos por cerca de 40 mil millones de pesos, lo que significa que aún hay disponibles cerca de 50 mil desde el departamento. Los vamos a apoyar para fortalecerlos en la formulación y estructuración de proyectos para que puedan acceder a estos recursos. El gobierno departamental ratifica su compromiso apoyando a los emprendedores y a los empresarios del departamento. Son las 9 y 15 de la mañana y a esta hora se conocen las convocatorias que permiten apoyar a las personas que elaboran productos santandereanos. Inició la convocatoria para los empresarios santandereanos que producen alimentos no perecederos en el departamento para ser parte de la iniciativa Pujanza Santander, permitiendo el encadenamiento productivo. Esta convocatoria consiste en invitar a los empresarios santandereanos que produzcan alimentos no perecederos con algún nivel de transformación y que tengan capacidad de producción de 600 unidades en 15 días, que puedan generar factura, cuenta de cobro y comprarles esos elementos para poderlos promocionar y hacerles un encadenamiento productivo. Con el fin de fortalecer el programa de la gobernación departamental Santander Compra Santander, hasta el 30 de agosto los empresarios podrán inscribirse en la iniciativa que apoya a los productores santandereanos, permitiendo un mercado dinámico con los productores del departamento. Vamos a comprar los elementos y les vamos a ayudar a la promoción y al encadenamiento productivo para ellos como empresarios y para fortalecer nuestra estrategia de Santanderiano Compra Santanderiano. La idea es invitarlos, tenemos hasta el 30 de agosto, para que participen. La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Infraestructura, espera la aprobación de diseños por parte del Instituto Nacional de Vías para dar inicio a la construcción de la variante de San Gil. Son las 10 y 20 de la mañana y a esta hora, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental se conocen los avances que adelanta el gobierno de Santander nos une para construir la variante del municipio de San Gil. Continúan los estudios del diseño por parte del Instituto Nacional de Vías para la variante de San Gil, donde el gobierno departamental a través de los recursos de ISAGEN aportará 35 mil millones de pesos. Estamos igualmente pendientes de la audiencia para la asignación de los recursos ISAGEN que se va a llevar ahorita en el mes de agosto y ahí ya quedarán designados los 35 mil millones que compromete el departamento para que el Ministerio de Hacienda expida los certificados presupuestales. En la mesa de trabajo que se llevará a cabo con el Ministerio de Hacienda, el departamento presentará los proyectos a ejecutar con los recursos por venta de ISAGEN, dentro de los cuales se encuentra el importante proyecto de la variante de San Gil. En términos generales, nuestro programa o cronograma que hemos trabajado en asocio con la Nación nos reporta que sobre el mes de febrero del año entrante estarían iniciando obras. El gobierno departamental trabaja por un Santander sano por medio de la Agenda Metropolitana a zonas 11 y 15 de la mañana y a esta hora se conoce el modelo integral de atención en salud que se llevó a cabo en Santander. El gobierno departamental trabaja para mejorar la salud en Santander por medio de hábitos y modos y condiciones de estilos de vida saludables en el marco de la Agenda Metropolitana a través de la Secretaría de Salud se articulan para generar acciones de prevención. Dentro de una estrategia que tenemos dentro de un Santander unido en torno a la salud un programa de gobierno de nuestro gobernador donde tenemos un compromiso de certificar algunos municipios saludables, sanos en el departamento de Santander el país tiene 55 municipios por certificar por montar esta estrategia y Santander no se va a quedar atrás. La Secretaría de Salud y el Ministerio de Protección Social en articulación con la Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Secretaría de Desarrollo, entre otras iniciaron la socialización de los lineamientos que permitirán la promoción y la prevención. Contamos con un equipo de trabajo desde la dirección del doctor Oreja Arena y con toda seguridad con su equipo de trabajo con el liderazgo de la Secretaría de Salud y con el acompañamiento de educación con el acompañamiento de planeación de desarrollo social inclusive vamos a tener un Santander sano un Santander unido en torno a la salud y vamos a hacer promoción y prevención que es lo que queremos para evitar enfermedades hacia el futuro. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento porque Santander nos unido.